Hola mis bendiciones hermosas, ¿cómo están? Mis bendiciones es para hombres y mujeres, ok? No me vayan a sentir mal. Aquí yo nuevamente saludando a cada uno de ustedes. Feliz porque ya la pajarita ya se, ¿cómo se llama? Ya se echó. Ya vamos a tener polluelos. Puso dos huevos, las cacatúas pusieron dos, ¿sí? Dos. Y este, como el otro lo puso adentro ya del pajón, María José me hace como que estoy mintiendo. Pues sí, mis amigos. No sabía que había puesto otro. ¿No sabía? No. No. Aquí nuevamente yo saludándolas y saludándolos no sé cómo dirigirme para ambos. Así que mi corazón hermoso, yo espero en Dios que ustedes me sigan entendiendo, comprendiendo aquí de este rinconcito. Estamos aquí en esta misma hora, en este mismo lugar y con la misma gente. ¿Cómo dijo Wanda? Así que mis amores, ¿qué estoy haciendo chulita? Miren, esta receta no me la vayan a perder porque es una receta muy típica de mi país, El Salvador. 100% originaria. Pues no digo yo, yo no sé, como yo fui criada con estas cosas en mi corazón. ¿Qué está comiendo la chulita? ¿Qué va a comer la chulita? Va a hacerse una receta que se llaman pitos en alhuaste. ¡Ay, qué rico! Así que miren, vamos a hacer, estas recetas se ven solo allá en el campo, allá en El Salvador, en los campos, quiere decir en los montes. Yo no sé la ciudad, pero si usted fue del monte y se vino a la ciudad de San Salvador, yo creo que ahí en el rinconcito, en el baúl de los recuerdos, ahí debe de estar. Porque miren, yo me vine para Teresí, en uno de los maravillosos estados de la Unión Americana y yo me rebusco por mi producto. Así que yo invito a todos mis amigos que están por aquí, por estos rumbos, que visitemos las tiendas hispanas. Ahí donde ven una tienda hispana, ¿para qué? Para consumir nuestros productos que mandan en nuestro país. Es que están allá, no sé, no me dan así, no sé, mi amigo me pierde. Entonces miren, aquí sí hay pitos, mis amores. A mí me hubiese gustado tener un, ¿cómo se llama? Porque en El Salvador el palo de pito se da en los cercos. Que allá en un cerco ponen el palo de pito porque ese como no se pierde el palo, va. Yo sé que muchos amigos me están entendiendo. Es un árbol que no se seca tan fácilmente y de ahí mismo puede sacar otro tronco para poner el siguiente palo que se va perdiendo de allá, de los cercos. Aquí no se puede hacer eso, pero gracias a Dios por la bendición tan hermosa que nuestro país, como de cualquier país del mundo, está libre comercio. Y en el libre comercio exportan el delicioso flor de pito. Vuelvo a mencionar una vez más que es el pito. Miren, es, ahorita está así, es esto, miren. Flor de pito congelado, dice. No pierde su sabor, no pierde su, su, no pierde nada, nada de, lo siento porque tengo mucha gente de otros países y yo no sé cómo le dirán. Yo lo conozco, ay me cae, porque, miren, este es el pito, aquí los estoy cociendo. El pito yo los saqué a descongelar y los limpie, quité el, el, un piquito, este piquito lo trae ahí adentro, lo quité y quité una raicita que traen adentro. Aquí yo los estoy cociendo los pitos, miren, para que se me ablanden, miren. Y aquí tengo ya mis huevos que ya los puse a endurar, ya los voy a pelar, el pito ya me va a dar el toque para, porque necesito que estén blanditos. Mmm, ya van a dar el toque. Ya están blandando. Así que mis amores, estos son los pitos, primero los ponemos a cocer, los limpie, los descongelé. Primero, los le comprara a la tienda. Este poquito de pito, para todos mis amigos de allá de El Salvador, son 20 dólares de pito. La bolsa le cuesta como casi 5 dólares de pito. Ajá, aquí en este país, pero vale la pena, porque miren, en los restaurantes no los venden. Ajá, y si lo vendieran, digo yo que tal vez voy a echar a mí mi plato, pero mejor lo hago yo a usted. Ajá, de todas maneras, siempre tengo que gastar para comer. Así que miren, aquí tengo cociendo mis pitos, yo sé que muchos paisanos míos quisieran venir aquí al Chulita TV, aunque no sean paisanos, pero con el deseo de querer aprobar este nuevo. Por ejemplo, en México parece que me dijeron que se les decía, no, ay, coloradete, algo así, pero aquí le hemos un pito. Yo sé que para muchos pensarán que el pito es otra cosa, pero no, yo ya les enseñé. El pito es una flor, que miren, el hambre la hace que nosotros la comamos, la comamos. Así que miren, nosotros estas flores, ahora yo voy a hacer pitos con huevo en algo así. Esto lo pueden, el pito allá en El Salvador se hace de diferente forma. Yo como soy salvadoreña, les estoy explicando a todos mis amigos hermosos de diferentes naciones, soy Chulita para ustedes, muchísimas gracias. ¿Y qué vamos a hacer primeramente? Como ya me levanté un poco tarde, ah, como siempre, me voy a echar un café. Una amiga a mí me dijo cómo se usaba esta cafetera, ya hablando de todo un poquito, miren, como estas boladas todavía están duras. ¿Cómo se usa esta cafetera? Aquí le ponemos el, aquí ya tienen aproximadamente para una, uno, dos, como unas cinco tazas de agua, ¿verdad? Ajá, ya. Entonces, mire corazón, para mí, ver, Rafael quería esta cosita. Para mí ver, yo sola no creo que la pueda ocupar. ¿Por qué? Porque esta cada cierto tiempo, cada mes o dos meses va. Hay que cambiarle el filtro. Un babusado que tiene por aquí, que hay que destrabarle por aquí, hay que hacerle con una babusada. ¿A dónde está? ¿La guardaste? ¿La guardaste? ¿La guardaste? Sí. Hay que hacerle limpiarle no sé qué babusada porque no sirve. Ajá, si usted no le haga ese, ¿cómo le dice? Ese, esa limpieza que se le hace por cierto tiempo. Que el café rico y en esta cafetera usamos estos cafés. La marca no importa. Todo lo que tiene que decir en las, en las cajas de café, que diga esa cosita, la marca de Lamentada Cocina. De la cocina. De la babusada, ¿eh? 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 De la babusada de café. Pero si usted no tiene de estos cartuchitos de café, venden estos filtros. Para mí está muy caro usted. Ajá. Miren, venden este filtro que puedo usar del otro cafecito también. Por eso muchas personas la compran y no la saben usar. Yo no la hubiera podido usar. Quien la arregló y la hace, la María José. Yo no puedo. Pero el día de mañana que está bichando usted, yo no sé cómo le voy a hacer. Echando perderse a priendo. O la pierdo o me hago un café. ¿Ven? Pero aquí como es, este, tochi moroche, aquí le avisa a uno cuándo hay que cambiar el filtro, cuándo es que está tapada la babusada ahí, que se dejó una basurita. Yo no sé. Como el agua, el agua aún es filtrada, pero yo no sé qué chunchere es eso. Así que mire, ahorita me voy a tomar un cafecito en lo que se me ablandan los pitos. Porque el pito es un poco durito. No crea que. Ahí le va calculando a usted si se le mete la uña que ya está. Miren. Ya les digo, mis amores, hay que apoyar a las tiendas hispanas para que sigan mandando nuestros productos de allá de El Salvador o de donde usted sea. Hay muchos productos centroamericanos, muchos productos caribeños, muchos productos de todo lo que termina en América. ¿Cómo en acá? ¿Cómo en acá? ¿Cómo se llama? Suramérica. Hay muchos productos de diferentes, hay que colaborar con toda esa gente que manda de por allá. Hay que ir a las tiendas a comprar. Mira ahí se calentó otra vez el agua. Como a mí no me gusta el café espeso, yo le voy a poner otras cuatro onzas de agua menos. Más quiero decir. Esta tacita, esta tacita es grande y a mí me gusta que, que, como el café que no esté esprado pero que tampoco esté espeso. Y esos volados sí son espesísimos. Así que miren mis corazones, yo les invitaría una tacita de café mientras platicamos, mientras estamos cocinando. Yo ya tengo un platanito porque quiero desayunar y aunque ya es tarde porque este voladito le agarra un poquito de tiempo. Estos mis huevos ya están. Yo ya los puse a cocer. Voy a pelar los huevos. Estoy pelando mis huevos. Mis huevos. Son huevos duritos, yo solo les eché agua y los puse a cocer porque yo para los pitos yo necesito huevos duros, los dejo ahí cociendo, hay que ponerlos cociendo porque como vienen congelados se te ayudan, se te ayudan un poquito. Pero metanle huevos a usted. Ajá. Para que le hervan. Yo solo les eché un ajito allí a los pitos. Ajá. Pero ahorita la garganta se me está secando porque ustedes saben que me acabo de levantar, entonces yo me voy a echar mi café. Miren, ya mi café ya está, pero está súper caliente. Para los que les guste el café caliente y pueden limpiar ese volado y dar el, ¿cómo se llama? No el tratamiento, sino que el uso adecuado a lo que le hace después, está bien. Que son caras, muy caras. Yo me he arrepentido, abuela. El Rafa la que dice. Porque yo pienso, digo, esta bicha ya va a ir y ya volada se va a perder porque yo no lo voy a poder dar volada. Bueno, cuando venga. Así que mire, yo aquí tengo mi cafecito y aquí la apagamos porque si no se sigue activando ella. Miren. Ya me eché mi mielita también para ver aumentadas alergias. Estamos en el mero tiempo de la alergia aquí. Usted le hace así a un carro, miren, le queda verde del polio. Horrible. Entre verde, amarillo y todo. Él respira uno. Me voy a tomar el café y me voy a comer un pan. A mí me gusta mucho este, sal, orina. Esta, miren. Yo delido no me olvido. Pura salvatrucha. Miren, comiendo pito. Este pan es salvagorino. Ajá, miren. Bien caro, ¿no? No, pero no se acorde. No deja sus mañitas de allá del salvador. Ajá. Entonces yo me las traigo para acá, las mañitas. Voy a echar el café. Voy a echar el café. Tengo un plátano también. Mmm. O sea, ella va a comer con el plátano y la salcorina. Perfecto. No me voy a poder hablar bien. Mirad. Anote ya también, Marulito, mis amigas hermosas. Y usted no pierda nada. Ajá. Miren, mis amigos, aquí yo ya están mis... Mis... Ah, este es el ajo que le eché un ajo. Ay, se me hundió a deshacer. Acá es la vamos a... Ah, aquí no lo tiro así porque aquí es una reliquia a los metados pitos. Miren. Estos son ya los pitos cocidos, mirad. Ay, qué rico. Delicioso. Ahorita voy a poner mi cacerolita. A calentar y mientras tengo mi café hervito. Uno. Aquí ya tengo, miren, cebolla, ajo, cebolla, chile, tomate y ajo que te pongo. Ay, toqué la olla y ya puso calentar. Voy a hacer milagro con el alhuaste porque casi no tengo, miren, el amigo mío que me regaló. En el nombre de Jesús yo declaro que alguien me va a regalar alhuaste porque este volado sí me gusta. A mí es una especie que todito deberíamos de tener. Alguien que si les mandan sus familiares métalos a la refri para que no se arruinen. No agarren ese tomito de rancio, pero si está afuera sí se arruina, se le rancella. Así que miren, ahorita yo ya puse a calentar mi, mi, los huevos. Quita los huevos duros también, miren, amores. Si usted quiere, los echa entero. Si no, los pone así por mitad, miren. Ahí en El Salvador les voy a contar cómo usted sabe, le pide a perras. Ahí en El Salvador usted. Uno a la mitad le ponía. No, que era la gente que era un par de huevos que le voy a echar. No, allá uno, María José, así, mira. Estaban chiquitos, miren. No, a ver, no, lo emerson. Un pedacito de huevo para uno. Ahora a Rafa le ponía tres o cuatro hijos. Sí, de pleno, miren. Yo no comía. Yo no comía. Voy a echarle un poquito de... Porque yo era un bebé. No, estaba en la boca arriba, todo lo dije. Mira, voy a echarle un poquito de aceite. Fin, que le pueda contar algo, amiga. Que el aire se enoja, Renan, o el bagosada era o esto. El... El... ¿Cómo se dice, María José? Eh... Ajá. Enojarme y nada. Y hay un calor, pero... ¿Oí? Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos... ¿Y para qué vamos a hacer eso? Dejo que licuare el mentado al guayste, pues. Oh. Que no deje de alabar. Mi amor, porque ustedes saben que aquí yo... Mira, el trabajo voy. Y yo siempre soy así con este gran desorden. Usted, es cierto, no soy muy ordenada yo. Ay, me disculpa, mis chulos. Y mis chulas. Menos el... Voy a poner los dos ajos. Voy a poner un poquito de... Otro pedacito extra de... Otro pedacito extra de... De cebolla. Los dos ajos. Un poquito de cebolla. Un poquito de tomate. Un poquito de chile. Del mismo que tengo aquí. Picado. Y aquí viene el merequetengue, miren. Aquí viene lo que yo les estoy diciendo. El alquaste, miren, mis amores. Miren. La semilla de... Semilla de calabaza. Miren. Una, dos, tres, cuatro. Y usted no podrá hacer aguas hasta aquí. Fíjate que dicen que está volada bien. Estas licuadoras tienen... Hay una que trae un... La cuchilla es diferente. Dicen que si se mueve, ya. Yo me la voy a comprar. Que dicen que estas cuchillas son diferentes. Dicen una amiga. Y voy a echarle a esto, le voy a poner un poquito de achiote. Miren. ¿Es este el achiote que ella siempre usa? Sí, este es achiote. Amononato. ¿De qué dijo una muchacha que le llama? Ah, ah, esto. Ahonato. ¿Qué? Ah, ahonato. Ahonato. Ok, ya les enseñé, mis amores. Aquí solamente lleva un piquito de cebolla, los dos ajos, cebolla y el alhuay. Dijo, no, tomate, cebolla y los, um, um, como se llama, ajos. I washed it. Allá están mis, ahí están mis piquitos ya cocidos. Aquí están. Ajá. Ahorita yo puse a calentar mi aceite. Ahorita voy a licuar este un lado. Ahorita yo tengo mi, mi piquito de, de, de aceite. Ahora voy a sofreír la cebolla. Otra vez. A mí mi mamá me enseñó a hacerlo así. Pero yo esta es una ideita más. Yo sé que, ya le vuelvo a repetir, hay que colaborar con nuestro producto que mandan de allá de El Salvador para las tiendas hispanas. Miren, aunque no sean hispanas, yo me voy a meter porque por aquí está una tienda que se llama Save, ¿cómo llaman? Save, yeah, Save a Lot. Allí es una tienda americana. No aparenta la cosa, pero fíjate cuántos productos hispanos están metiendo ahí. Mucho, mucho. Yo ahí compro lo rojo, pito, tamales, um, ¿qué más? Cosas de allá de El Salvador, de, de, de varios países. Así que hay que colaborar con esos productos para que siempre se mantengan. Nosotros ayudamos a la economía y a nuestros países porque consumimos el producto. Caro, pero lo encontramos. Ajá, pero más caro sale el boleto de avión. Es lo que pueden viajar, pues lo que no. Bueno, compren aquí, mijo, mis princesas ahí que tienen maridos salvadoreños que les pregunten, mira a vos y, que le digan, mira a vos y a vos te gustan los pitos, fíjate. Le dije, que sí, rebúsquese, hágaselo. Sí les voy a decir que el pito se pone con tiempo a hervir, a cocer, porque aquí como ya viene congelado es un poquito duro. Y si lo coce con tiempo, si usted le mete la uña, ya está. Mire, la cebolla despide un sabor súper rico. Mire, ahora voy a echarle el chile verde. No le voy a decir, yo creo que le voy a decir otro video. ¿Vas a decir otro video? Ya, díganle. Mis chulas hermosas, escucharon la vocecita de María José para mis chulas y mis chulos. Dios me los bendiga grandemente, va a salir un videíto, un number two. ¿Cómo dice? Un número dos. Un número dos, va a salir un otro videíto. Así que muchísimas gracias, vean el otro, mi amor. Bye.